Y esta es otra buena noticia. Centenares de niños guajiros sueñan con ser patinadores profesionales, aunque no tengan los elementos necesarios. Con su participación en diferentes competencias, se perfilan como prospectos en esta disciplina, gracias al constante apoyo de sus entrenadores. Está la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. En el municipio de Maicao, en La Guajira, conocido como la vitrina comercial de nuestro país, esta es la pista de patinaje. Una calle en la que entrenan más de 100 niños, dirigidos por dos maicaeros, que le ponen el alma a incentivar el deporte en esta población. Decidimos implementar el patinaje por ver la necesidad de que los jóvenes practicaran algún deporte en el cual emplear su tiempo libre. A las cuatro de la tarde, los mismos niños se encargan de cerrar las calles para empezar su jornada. Estiramientos, saltos, velocidad y disciplina. Sueños que ruedan a la misma velocidad que sus patinos. Quiero ser patinadora. Patinado. Aparte de querer ser patinadora, quisiera estudiar medicina. Los patinadores colombianos gozan de prestigio mundial y estos pequeños maicaeros no quieren ser la excepción. Sin embargo, practican en pleno asfalto. Yo creo que lo importante de ellos son las ganas. Y va por encima de la pista a donde se entrenen. Lo que sí es que si estuviéramos entrenando en una pista verdadera, que hubiéramos nosotros pensando ya en campeones. Las condiciones de la calle novena donde entrenan, además de triunfo, les han traído lágrimas y sustos. Un día mi niña iba y se pasó una moto, ella quedó temblando y yo también me asusté porque hubiera podido pasar alguna cosa trágica. Por eso los entrenadores Waldir y Yesid Solano y los padres de familia reúnen fondos aquí y allá para llevarlos a competir a otras ciudades del país. Y también para construir una pista en la que los niños practiquen profesionalmente y se sientan más seguros. ¡Gracias!